Como es de costumbre, año tras año se desarrolla una actividad importante con motivo de la fiesta del mes de mayo en este distrito. Ya la población está concentrada en la plaza principal para poder participar de lo que va a ser la presentación de las cuadrillas de Chauquinos así como también de las bandas y orquestas que se presentarán el día de hoy. Buenas tardes, Julián Clavada Reina. ¡Vamos a recibir un perfecto de aplauso! ¡Vamos a recibir un perfecto de aplauso! Este es el momento de la presentación de la banda internacional Bosch. ¡Vamos a recibir un perfecto de aplauso! ¡Vamos a recibir un perfecto de aplauso! ¡Vamos a recibir un perfecto de aplauso! ¡Gracias! 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 Amigos, ya no me interesa lo que diga la gente, si estoy tomando por su amor. Amigos, ya no me interesa lo que diga la gente, si estoy tomando por su amor. Amigos, alené, amigos, al months! No me interesa lo que diga la gente, si estoy tomando por su amor. Falle, no me interesa lo que diga, si estoy tomando por su amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente, que estoy tomando por su amor. Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente, que estoy tomando por su amor. No, no me interesa lo que diga la gente, que estoy tomando por su amor. No, no me interesa lo que diga la gente, que estoy tomando por su amor. ¡Gracias! 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 Interesante, muy bien. Ahora sí, queremos buscar, por favor, cariñosamente a nuestras bandas, orquestas. Cuando existe presentación, quisiéramos por favor el respeto...